Bien, en el Odin Express voy a buscarle a Rambillo, se ha ido a la madereada, vamos a pasar todo el protocolo de bioseguridad, buenas tardes caballero, buenas tardes, ya ok, no estaré con fiebre así, si estoy con fiebre es porque tengo dengue, ay no, ay no Dios, gracias, gracias, muchas gracias, ay me voy a hiquitos, aquí en el Odin Express, y si tú quieres viajar también en el Odin Express, ya lo sabes, aquí solamente salen los viernes de Cucalpa, solamente los viernes salen yo también voy a comer de mi Rambillo, tú eres su marido, ah no, yo soy su marido, estamos en el Odin Express, ahí todos lo saben, voy a buscar mi asiento, voy a buscar mi asiento, graba todo lo que es, hola señor, como está, buenas, como está, usted es un nuevo marido de la Shirley, claro, yo le estoy acompañando, pero o sea, yo le estoy pagando su pasaje, para que vaya a verle a Rambillo, ya señor, pero como es posible usted que le haya cerruchado a Rambillo, no tiene miedo que le metan un bombazo, no, es que el Odin me va a pasar hasta Iquitos, yo le voy a dejar en Montebello, ahí trabaja la madera, no sé si en la madera o en la pesca. Con el gran Teo Escalante, hermano, un saludo para la gente del Odin Express. Bueno, un saludo muy especial para todos los pasajeros, la clientela de Odin Express, salimos todos los viernes de acá de Pucalpa, de Iquitos, estamos saliendo el día lunes. Hola, ¿qué tal? Soy Claudia Chile Chantal de la Vega de las Casas, la más bonita de toda la Amazonía peruana, y quiero mandar un gran saludo para Odin Express, ya lo sabes, quieres viajar para Iquitos, ven aquí a Odin Express, con todo el protocolo de bioseguridad, vas a viajar cómodo y seguro, y te lo dice Claudia Chile Chantal, la más bonita y la envidia de todas las tablachas.